La Roja ¿Por qué el nombre? La Roja La Roja era la chatita que tenía el bajista cuando se la regalaron cuando cumplió 18 años y... estamos vivos gracias a ella porque hemos llegado de lugares no se como han pasado una serie de sucesos arriba de esa camioneta cuando salíamos y bueno quedó es más, la chata tenía una calcomanía que decía La Rojita salíamos todos, éramos como 15 o 20 arriba de la chata íbamos siempre, éramos más pibes 15 o 20 arriba de la chata bastante una chata chica, tiene mucha historia entonces ahí surgió el nombre se la aguantaba la chata bueno, ¿en qué año empezó el grupo? y la idea la idea principal de tener la banda viene desde que somos muy chicos nosotros nos conocemos desde que tenemos 6 años, 7 años la mayoría y creo que la primera vez fue en el 2003 sí, en el 2003 2004 yo calculo más que en el 2003 la vez que empezamos ahí a ensayar digamos a ensayar a rascar la guitarra sí sin saber nada o sea, empezaron sin ninguno saber tocar ningún instrumento o nada sí, yo ya sabía tocar la guitarra pero como te vuelvo a repetir, era rascar la guitarra y bueno ahí al momento arrancamos fuimos la primera vez a una sala de ensayos y de ahí arrancamos a ponerlo un poco más a las pilas en la banda sí, sí ¿cuántos integrantes son? en la banda 5 Fernando en voz Mauro en bajo Román, que es el hermano de Fernando y la otra guitarra y nosotros dos ¿mantienen la misma formación en que al inicio? sí ¿y hubo modificaciones? no, es un grupo de amigos más allá de la música que nos une somos muy amigos estamos abiertos además se ha tirado la idea en un momento de meter un instrumento probar con otras cosas tenemos amigos que tocan otros instrumentos saxo, piano los teclados y no hay problema en probar, en invitarlos a tocar eso no es el problema pero ahí ¿alguien hemos tocado con Tocladistas? claro en Tocladistas la banda somos los 5 esos 5 claro el resto viene de invitados sí por ahora sí en un futuro nunca se sabe bien ¿se acuerdan la primera vez que tocaron en vivo? sí ¿dónde fue? Zona 79 ahora es La Macarena era Zona 79 era Zona 76 75 no me acuerdo 79 tocamos con Osmosis que son grandes amigos sí, muy amigos los invitaron ellos a tocar la primera vez muchos nervios sí eso es lo que les iba a preguntar ¿qué sintieron? eh salió digamos estábamos todos clavaditos en el mismo lugar haciendo lo que habíamos ensayado hicimos recitar y salió listo ahí bajamos y después lo mismo cuenta lo que habíamos hecho quedamos medio ¿hubo alguna previa en ese primer show? sí digamos hasta el día de hoy se mantiene lo mismo nos juntamos con el lado con el si somos dos bandas que vamos a tocar o más siempre nos juntamos antes prueba de sonido vamos a comer todos juntos se habla ahora digamos que estamos un poquitito más distendidos que antes ¿no es cierto? cuando arrancamos siempre lo mismo así esa reunión sí 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 y no